Desde el mes de octubre el frío en el Estado de México se ha presentado de una manera muy fuerte, esto derivado de la anticipación de las heladas. Este ciclo de bajas temperaturas, pues se anticipó, pero no con mucho, sino con unos 15 o 20 días. Y el día de ayer ya tuvimos una helada por la madrugada. Y vuelvo a repetir, esta helada es con ambiente seco, fue de 3.1 la temperatura el día de ayer, porque el día de hoy mejoró un poco, fue de 3.6. Por lo menos seis heladas se presentaron en el mes de octubre, por lo que se espera que en el mes de noviembre se incremente la presencia de hielo por las madrugadas. Sí, va a seguir continuando estos ciclos, tanto de nublados con lluvias, o cielos despejados por la mañana y bajas temperaturas en forma de helada. ¿Por qué? Porque apenas nos vamos encaminando hacia el invierno. Este ciclo actual de frío y heladas que se están registrando se debe al desajuste que presentan las estaciones del año, por lo que se espera que en los próximos años tal vez el invierno se registre antes de lo usual. Claudia Rodríguez, Meganoticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!